¡Muy bienvenidos! Aquí estamos nuevamente por la pantalla de Canal Provincial. Usted sabe, estos son días perfectos. Mi nombre es José Cuello, pero para que sean días perfectos tenemos que tener una compañía y por eso la música y los músicos están presentes aquí. Así que hoy es un día espectacular porque tenemos un lujo. Vamos a recibir a dos artistas realmente que nos van a acompañar durante media hora y ya los están viendo. Aquí está, bienvenido, Suso Gonzalo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, querido José, el gusto es mío de volver a esta casa que también es una casa nuestra, ¿no? Después de tantos años con el programa Folclore con Onda y, bueno, cómo lo recibe el querido Ángel Padula, un amigo de muchos años, que estamos por organizar muchas cosas hermosas que vamos a estar nombrando ni bien se haga concreto. Pero feliz, feliz. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Y quién te acompaña? Preséntalo vos, porque yo sé que se llama Lucas. Santiago, Santiago, el hombre está despierto, mirá. Bienvenido, mirá, ahí está, bienvenido. Un saludo a la gente de José C. Paz, el vecino de ahí. Y bueno, nosotros de aquí, de San Miguel, que hemos nacido junto a mis hermanos, un beso grande para la gala y para Cristian, que son mis hermanos, que ya hace 25 años ya que estamos en la música recorriendo todo el país. Mirá vos, qué lindo, qué lindo, qué gusto tenerte acá. Pero digo, además, hablabas de la familia. Recientemente la familia se agrandó. ¿Qué pasó? ¡Felicitaciones! Muchas gracias, muchas gracias, Lucy, Michelle, mi primer niña. Acaba de llegar, imaginate, la familia feliz. El abuelo, Roberto Mocerón, Marisa. Un babero para el papá, para el abuelo, para todos. ¿Todo bien, sano, todo con salud? La gordita fuerte y bueno, el beso grande también para su mamá, para Janina Jiménez también. Bueno, esto es genial, porque digo, a toda esta trayectoria que la gente conoce y que por ahí te están conociendo algunos ahora. Digo, esto se traduce en alegría y la alegría también es música, ¿verdad? ¿Y vos podés relacionar la llegada de una nueva vida a tu vida con la música? Siempre, siempre la alegría, la música, ¿no? ¿Qué sería la vida sin la música tan triste, no? Exacto. Y bueno, quería escribirle una canción a mi hija y le escribimos 10 canciones. No podía parar de la emoción y bueno, y una de las canciones que ya pronto va a estar en todas las plataformas digitales se titula Mi Primer Niña y dice así, para todos ustedes. Te siento llegar, que cerca que estás, vienes por la vía láctea de nombre mamá. La tu corazón, como una hermosa canción, que mi lápiz va escribiendo para vos mi amor Un cielo de estresa esperan en tu habitación, peluches de mil colores cantan tu canción Ya está aquí mi niña, tierna y suave en fin, de mejillas hermosas, de color carmín Ya está la familia, todos ríen de emoción, por tu llegada amor Papi muy nervioso, que en sus brazos está, su primera niña, que su reina hará Un cambio en su vida, que por siempre amor será, hasta la eternidad Late un corazón, como una hermosa canción, mi lápiz va escribiendo para vos mi amor Un cielo de estresa esperan en tu habitación, peluches de mil colores cantan tu canción Ya está aquí mi niña, tierna y suave en fin, de mejillas hermosas, de color carmín Ya está aquí mi niña, tierna y suave en fin, de mejillas hermosas, de color carmín Ya está la familia, todos ríen de emoción, por tu llegada amor Papi muy nervioso, que en sus brazos está, su primera niña, que su reina hará Un cambio en su vida, que por siempre amor será, hasta la eternidad Hasta la eternidad Hasta la eternidad Pero qué bien, felicitaciones, increíble Increíble, cómo se traduce, el amor en la música, y la música es la vida misma Digo, estoy pensando en esa niña cuando sea grande y escuche esto Su llegada al mundo, recibida, bueno, nada más y nada más que con una canción Es poesía, con música La emoción, la emoción, bueno, uno que ha andado, y anda, ¿no? Tantos caminos, volviendo de madrugada a esas rutas A veces que no están bien marcadas y llegando rápido a casa Y hoy con todas las ganas de volver a casa Claro que sí Este fin de semana estuvimos trabajando Y quería volver rápido para estar con ella A ver cómo estaba, qué necesitaba mamá y qué necesitaba millera Bueno, ahora te cambió la vida sanamente Y digo, esto te hace redoblar los esfuerzos, ¿no? Para seguir comunicando y seguir haciendo lo tuyo, lo que a vos te gusta, ¿no? Que es la música Es la música, la música, la música que hemos compartido, ¿no? Con tantos grandes de nuestra música popular argentina Que nos han enseñado el respeto al trabajo De poder llegar a una hora antes, como hoy, ¿no? Que cuando venimos acá y vamos temprano Porque ese es el deber de estar y cumplir con la gente Más con ustedes, la gente de la televisión Porque gracias a ustedes la gente se entera Qué está haciendo Yuyo Gonzalo, qué va a hacer O quién es Yuyo Gonzalo, ¿no? Bueno, y hoy que, digamos, hoy la realidad es otra, ¿no? Porque los artistas han pasado, lamentablemente, como todos Por la pandemia que los alejó del público Del calor, de los aplausos Ahora ese reencuentro Digo, ¿cómo lo vivís? Estás como contento, ¿no? Hermoso, hermoso Porque la gente siempre lo espera Y la gente, por más que haga frío o haga calor Siempre están haciendo la fila de un teatro Esperando Y nosotros cuando terminamos de actuar siempre Nos tomamos ese minuto para firmar un autógrafo Firmar un disco Y estar con esa gente Y esa pandemia, maldita, ¿qué ha pasado? Que ojalá que quede lejos Claro Hemos trabajado con muchos artistas, querido José Mirá Decirte rápidamente Con los amigos de México Con Los Ángeles Azules Bien Los Ángeles Azules Esa movida tropical hermosa Que están haciendo hoy Hemos grabado con Carlos Montalvo Los Ángeles Azules Con Ariel Pucheta El cantante de Ráfaga Con el chaqueño Palavecino Que le mando un gran abrazo El chaqueño querido Que vamos a estar en noviembre Mirá, ya anunciamos Para noviembre Qué bien, qué bien 11 y 10 de noviembre Primer festival de las costas En Terrián En homenaje a mi maestro Mi creador Horacio Guarani Qué lindo Bueno, hagamos una cosa Como esto se trata de música De músicos y de homenajes ¿Qué te parece si vamos con más música? Cómo no, un homenaje A Diego Armando Maradona Ahí está Estuvimos allí En la última cancha que cruzara Diego Para vos querido Diego La pelota No se mancha No se mancha La pelota no se mancha Así me lo dijo el Diego No llevaba juguantada nunca Le tocaba el suelo La pelota no se mancha Y el susurro dando más vuelo Porque me puse en pesada Al rodar a los potreros Diego, Diego Me llenaste y llenaría el corazón Diego, Diego Con tu sangre combativa de la peor Por la gloria que nos viste defendiendo a la Argentina Como un ángel que en el barro fue trempando hacia la cima Por ser uno de nosotros Por ser uno de nosotros Con tus penas y alegrías Por ser nuestro referente Hoy la gente Diego Y querido José Y querido José No te olvida Diego, Diego Me llenaste y me alegría el corazón Diego, Diego Con tu sangre combativa de la peor Con tu sangre combativa de campeón Mientras haya un ser humano en este mundo que respire, habrá un niño que sueñe ser el 10. Diego Armando Maradona, gracias. Muy bien, muy bien, felicitaciones. ¿Cuánta fuerza? Hoy hablamos de la vida, pero también cuando alguien parte, también es homenajear. ¿Cómo viviste ese momento tan especial donde en esos momentos tan duros y difíciles, para todos, vos estabas ahí con la música también? En la última cancha, en la última canchita que cruzara Diego Armando Maradona, estábamos ahí justamente cantando la canción La Mano de Dios, que nunca la canté. Tal vez habrá sido Rodrigo Bueno con el chochelo cuando hay que cantar la canción. Parate ahí en la esquina, quedate ahí. Justamente no iba a pasar por ahí el cortejo, tenían que bajar por Gaspar Campo y entraban por Irusta. Y entraron al revés, y ahí en la última cancha, que La Mano de Dios, con todos los carteles, todo de Diego, y la gente de enfrente cantando como si estábamos en un mundial, parecía, ¿no? Pero aparte se te sentía la emoción en la voz como nunca, como ese lugar que nunca fuiste y que estaba repleto de tanta emoción. Así fue, estuvimos allí, bueno, y cantando esa canción que nunca la he cantado, y ese gracia a Diego cuando pasa Diego por al lado, ¿no? Es el gracia tuyo, el mío, de todos los argentinos y del planeta entero, ¿no? Que le quieren decir gracias por el fútbol hermoso que daba, ¿no? Qué momento, qué momento. Y saben que ustedes pueden decirle gracias a los artistas también. ¿Cómo? Y comunicándose con nuestras redes sociales, vamos, arroba Canal Provincial OK. Lo quieren saludar, quieren enviar mensaje, o son artistas si quieren estar aquí, en este mismo lugar, en este mismo escenario que está pisando hoy el Yuyo con nosotros. Bueno, arroba Canal Provincial OK en Instagram, en Facebook Canal Provincial, y en Twitter, arroba Provincial OK. Y si no, nuestro WhatsApp, 11777777. Mire qué fácil y está dedicado este espacio a ustedes, los artistas, los músicos que tantas alegrías, y que también en las tristezas están ahí, están en las penas, en las buenas y en las malas, ¿no? Siempre la música. Y bueno, siempre la música. ¿Vamos con otro temista? ¿Cómo no? ¡Ámame, ámame, sólo ámame! Una canción de mi autoría que dice de esta manera. Ámame, porque tienes las llaves de mi corazón. Ámame, que tu nombre mi cuerpo es delirio y pasión. Ámame, porque sé que me extrañas, y no quiero perderte, te has clavado en mi alma. Ámame, que silencio se vuelve locura y traición. Ámame, que me mata las ganas de estar en tu piel. Ámame, porque sé que el destino ha marcado con fuego, a su amor tan prohibido. ¿Por qué será? Que siempre quedo como amante y me lastiman. La realidad me deja fuera de tu vida. Soy prisionero de un error que me domina. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Quiero olvidarte porque no tiene sentido. Pero me muero por tu amor y es el castigo. El castigo que es un cuartón que estoy. Todos en sus casas decimos perdido, a ver, perdido Amame Muy bien, impresionante, digo, esto es lo que usted necesita tener Una bocanada de aire fresco, una bocanada de música que nos alegra la vida Y que nos hace los días perfectos Digo, ¿en qué encontrás la inspiración? ¿En qué encontrás esa llamita que nunca se apaga? Contale a los que recién empiezan, ¿no? Claro, claro, siempre, uno no somos canciones de pedido ya, ¿no? Tiene que haber algo concreto, algo que te mueva Como ahora estamos haciendo el himno para este festival Que si bien es Festival de las Costas Enterriana, allá por noviembre Pero siempre hay un motivo, como la canción para Lucy y Michelle Siempre tiene que algo motivarte No hacemos canciones así como digo por pedidos Pero siempre está la inspiración Puedes llegar en cualquier horario, de madrugada, de tarde Volviendo de un viaje, volviendo de una gira Nunca se sabe cuándo te espera Siempre hay que tener la guitarra afinada Bien, bueno, Yuyo, ¿qué le dirías a aquellos que recién comienzan? Porque digo, hoy vos estás en un punto muy alto de tu carrera Seguramente van a venir cosas muchas más lindas todavía Pero digo, aquellos que recién empiezan Siempre es bueno verse, reflejarlo Y además recibir consejos, ¿no? Alguien que ya pasó por ahí Siempre nosotros estamos, querido José En nuestro estudio de grabación, Suyo Recco Recibiendo artistas nuevos Niños, que le damos la oportunidad Como a mí me han dado la oportunidad Horacio Guaraní y tantos grandes Nosotros les damos la oportunidad de que se muestren Y que hagan canciones nuevas No importa esa canción que tienen guardada en el cajón De ahí en la mesita de luz Que por ahí le da vergüenza No, no es lo suficientemente buena Claro, y bueno, las traen a nuestro estudio Y nosotros le damos, le buscamos la vuelta Y nace una canción Y nace un artista, ¿no? Un producto nuevo Eso queremos siempre Para seguir regando el árbol cancionero popular Con nuevas canciones Y con nuevos artistas Que tengan su propia identidad Bien, escucharon, ¿eh? Ustedes que están del otro lado Y también, bueno, pueden comunicarse ustedes con nosotros Y ser parte y contarnos qué están haciendo del otro lado Y además, tienen las puertas abiertas Y recién dijiste una palabra mágica Horacio Guaraní Horacio Guaraní, cómo se lo extraña Mucho, mucho Los festivales se extrañan Se lo extraña la gira, ¿no? Yo estuve 15 años con él Compartiendo tristezas, alegrías Me acuerdo cuando estuvimos en Tucumán Cuando falleció la Negra Sosa Y él por ahí no se llevaba mucho con ella Pero me dice Pobre Negra, cantaba lindo la Negra Me dice Y bueno, tantas tranochadas Tantos viajes Él me ha elegido, José Para que yo cante Si se calla el cantor En su homenaje En el Congreso de la Nación Nada más y nada menos Mirá, qué honor Qué honor Sí, estando todos los artistas Número uno en nuestro folclore Horacio Encamarera dice No, yo quiero que Yuyo Gonzalo Me cante si se calla el cantor Aquí en mi homenaje Ese fue el escenario Que más me han temblado Mirá, me imagino lo que es eso Y lo podemos evocar de alguna manera Hoy traerlo a través tuyo acá Por dónde andará ese potro Su tierra y el mundo Lo está aclamando El monte ya no es el mismo Y el vino me sabe amargo Horacio, pueblo querido Bajá un rato a saludarnos Caballo que no gana Va derecho al pisadero Y el que no topa la muerte Va derechito al infierno Mi caballito querido Esta te pido no más Nos han echado los perros Pero no me han de descansar Te digo adiós Tantas canciones hermosas No puedo vivir sin amar, amar Amar como te amé Y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar, amar Amar, amar Amar, amar Amar, amar Amar, amar Qué lindo es tenerlo acá Y tenerlos acá a ustedes Es un verdadero lujo realmente Esto hace que los artistas Tengan un espacio, un lugar Y que también se reencuentren Con el público Y ustedes pueden llamarnos 117777777 Ese es nuestro número de WhatsApp O a través de nuestras redes Si quieren estar aquí Para que sean días perfectos Mirá, nos quedan 3 minutos Y con esto quiero Antes de despedirme De despedirte De despedirlos Que nos cuentes Porque digo Hoy las redes están Siendo Bueno, la manera que nos comunicamos Y todo aquello que Ustedes hacen Se vuelca en las redes Cómo los encuentran Cómo se ponen en contacto Y cómo sabe la gente Los próximos shows Presentaciones Y los nuevos temas Que van a salir La próxima vez que volvamos Atención Va a tocar la guitarra José Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo En todas las redes En todas partes Estamos como Yuyo Gonzalo Hasta que salga La próxima invitación Yuyo Gonzalo En Instagram En Facebook Por todos lados Y YouTube Estamos allí Por todas las plataformas Bien, bueno Decime Los proyectos que se vienen Digo porque de acá A futuro Me imagino que hay muchos proyectos Siempre estamos creando Nuestro estudio de grabación Se viene un disco De folclore Con un grande De nuestro Cancionero popular Que es la cumbia Antonio Ríos Bien Ya está grabando con nosotros Antonio Ríos Un disco de folclore Lo van a escuchar Al maestro Antonio Ríos Cantando folclore Ya hemos grabado Con damas gratis Pablito Lescano Líder de damas gratis Bueno, tantos amigos Que te he nombrado Y siempre estamos proyectando Y siempre como te digo Guitarra afinada Porque nunca sabés Cuando baja una canción O cuando hay un amigo Para compartir la música Que en la próxima Bueno, te tomo la palabra Te tomo la palabra Bueno, ahora sí Nos estamos despidiendo Te quiero agradecer muchísimo Quiero felicitarte Por esta carrera Quiero felicitarte nuevamente Por esta noticia Tan linda Que ha llegado a tu vida Esta cigüeña Que ha llegado Claro que sí A tu compañero Bueno, muchísimas gracias Por un músico Además de su instrumento También tiene que ver Mejor persona Mejor persona Un gran amigo Saludo a la familia A todas las familias Que lo están viendo a él Y un saludo para Cristian Para Gaby También las que son parte De nuestra banda Ahí está Bueno, y bueno No nos vamos a despedir Con palabras Sino con música Yo te agradezco Les agradezco Y a ustedes que están Del otro lado Estos son días perfectos Nos despedimos Con la música Con Yuyo Gonzalo Con nosotros Adelante Y gracias Con alegría Querido José Esto se titula Echale vino a la saupa A todos los muchachos ¡Vamos! Se hace larga la semana Para estar juntos Con los amigos He demasiada espera Para pasar bien Cada domingo Las mesas muy bien vestidas Con mantecitos están Y esta ansiedad que tengo Me desespera Y quiero cantarte Echale vino al asado Echale vino al asado Echale vino al asado Y te río como para empezar Echale vino al asado Echale vino al asado Echale vino al asado Y te río como para empezar Todos se ven preparados Y se ven vistos para escuchar Canciones de doloración Y las que uno les pueda dar El vino que se repite En cada mesa y en cada lugar Todos se ven preparados Y te río como para empezar Y para de nuevo Todos conmigo para cantar ¿Qué? Echale vino al asado Echale vino al asado Echale vino al asado Todos conmigo vamos a cantar Echale vino al asado Echale vino al asado Echale vino al asado Todos conmigo vamos a cantar Si el vino viene en la vida, decía Horacio en una canción Arriba todas las copas, brindemos juntos por el amor Y damos los tres deseos que por la gracia de Dios tendrá Salud, dinero, amor y coraje Necesitamos coraje para seguir esta fiesta Echarle vino al azar, echarle vino al azar Echarle vino al azar, como se va a matar Echarle vino al azar, echarle vino al azar Echarle vino al azar, que siempre tenga felicidad Que siempre tenga felicidad Que siempre tenga ¡Felicidad! Felicidad Amiga de Argentina En parte size goza lo hagáis con los memes Gracias José, gracias A Ironpa al__ pero siempre Gracias a todos los amigos del Tereré Marimonizán Felicidad ¡Gracias! ¡Gracias!